Hola y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico, hoy venimos con la reseña de un cómic del Caballero Luna, un cómic que se reeditó el mes pasado y un cómic de una etapa de un autor que bueno sí o sí teníamos que leer porque teníamos bastantes buenas referencias de una etapa de la que yo esperaba tener pues una aventura de seis números en plan trepidante y sin embargo me he llevado una sorpresa enorme al ver que la etapa del Caballero Luna de Warren Ellis consiste en seis historias que son prácticamente independientes entre sí. Aventuras cortitas, poco diálogo, una caracterización del personaje bastante oscura y una vamos a decir ida de olla, hay momentos que son súper bizarros con colores de Jordi Belair que son espectaculares y bueno en líneas generales un tomo pues que bueno para entrar en el Caballero Luna quizá no es lo mejor de lo mejor pero desde luego para tener lecturas independientes cortitas y acción a raudales pues bueno esta es una sería una buena opción. Así que no me enrollo vamos ya con la reseña del Caballero Luna de Warren Ellis. Una etapa dura muy bien hecha con una portada que me parece espectacular bueno Warren Ellis, Declan Shalvey y Jordi Belair en pues bueno tamaño comic book normal seis numeritos a 20 euros sí que es cierto que el precio pues bueno es un precio elevado teniendo en cuenta tal y como está ahora mismo el mercado y esto a lo mejor en una etapa blanda siendo los mismos números que por ejemplo un maestro no sé si conocéis la etapa blanda de las aventuras de maestro que también incluye seis números pues bueno eso cuesta 17 esto en tapadura 20. Escuché que esta etapa va a estar también en el coleccionable del Marvel saga del Caballero Luna por lo tanto que aparezca esto pues no lo entiendo muy bien. De hecho tampoco estoy entendiendo mucho aunque yo lo celebro que Panini esté editando y reeditando tantas cosas del Caballero Luna no sé si es que habrá mucha demanda después de la serie yo conocí al personaje a través de la serie y estoy bastante enganchado a lo que son sus aventuras entonces compré esto pensando que no entraría en el Marvel saga parece que sí pues cuando llegue el Marvel saga ya veremos. De todas maneras quiero empezar diciendo que si tenéis que hacer un regalo del amigo invisible o alguna cosa de estas a una persona que le molan los cómics oye esto es un muy buen regalo de amigo invisible. ¿Por qué? Pues porque nos como os he dicho al principio nos presentan seis historias casi casi independientes entre sí donde podemos conocer la esencia del Caballero Luna y que para picotear algo del Caballero Luna esto está muy bien. Además el hecho de meterse en pues bueno mundos bizarros como os he dicho antes aquí por ejemplo en el número 5 que es mi historia favorita pues bueno el Caballero Luna gracias a Conchu pues puede entrar en los sueños de una persona ¿no? Y esos sueños pues son toda la aventura. Todo tiene un toque muy detectivesco, todo tiene un toque muy noir, muy muy noir y sobre todo tiene a un personaje quizá diferente a lo que podemos estar acostumbrados ahora en Marvel porque es un personaje bastante con unos ideales muy férreos, con una misión muy férrea y si te tiene que reventar la cabeza lo hará y aquí no se cortan un pelo en enseñártelo. Entonces esto huye bastante de lo que estamos acostumbrados en otras series regulares como pueda ser pues no sé Spiderman, Thor, Hulk incluso esto es bastante diferente. ¿Y por qué es diferente? Pues bueno es diferente por el planteamiento que nos hace Warren Ellis, un Caballero Luna que va con su que va con su limusina por los por las calles y cuando sucede algo que pueda pues bueno molestar o afectar amenazar a los viajeros nocturnos pues él está en la obligación de defenderlos. Es un héroe diferente y aquí ya os he dicho que no se va a profundizar en el personaje, no vamos a conocer el trasfondo psicológico de ninguna de las personalidades del Caballero Luna sino que aquí lo que vamos a ver es que se va a definir o a redefinir el personaje. El personaje del Caballero Luna siempre ha sido un personaje oscuro con toques pues es un pelín más agresivos, con sangre, con violencia, con insisto esa mentalidad tan férrea de me da igual todo, mi misión es esta y si para llegar a hacer mi misión tengo que hacer cualquier cosa pues la hago. Pues bueno ese planteamiento aquí está llevado un poco al estilo como digo pues eso más detectivesco de repente pues sucede que ha habido un asesinato, él tiene que investigarlo y al final claro sus capacidades le permiten pues bueno acabar o poder resolver todos los casos de una manera vamos a decir más o menos normal. Tenemos pinceladitas de conchu de fondo, muy poco, de hecho hay un momento en la historia número 3 que el Caballero Luna tiene que idearse un traje para poder ir a un plano fantasmagórico, hay como unos fantasmas que están atemorizando la ciudad y entonces él para llegar a ese plano tiene que construirse un traje especial y el traje que hace es una pasada una mezcla de Caballero Luna con conchu maravilloso pero lo que es en sí el dios egipcio aparece más bien poco de fondo y aquí lo importante es el Caballero Luna con Mark Spector sobre todo y de las otras personalidades simplemente se dan pinceladitas. El dibujo de The Clan Chalvey está súper bien, sí que es cierto que tiene un estilo muy particular, no es como por ejemplo el Caballero Luna de David Finch que eso me parece una maravilla aunque sí que es cierto que es un dibujo pues quizá un poquito más un poquito más noventero, muy recargado, esto es todo bastante más sencillo que de hecho en la serie actual de Caballero Luna vemos que se sigue esa tendencia, con el Caballero Luna muy de color muy muy blanco que contrasta con todo lo demás y luego pues como una línea como muy fina, me ha recordado esto que voy a decir, eso a lo mejor un poco una barbaridad, pero un poco al largo Halloween en el estilo de esa línea quizá un pelín tan tan fina y no lo que estoy más acostumbrado que pueda ser ese Marvel saga que inicia con David Finch que es un Caballero Luna totalmente diferente pero bueno es un dibujo que acompaña muy bien y luego el color para los momentos bizarros Jordi Belair pues bueno que es una dibujante como la copa de un pino quien soy yo para decir que en fin que es Jordi Belair porque la hemos tenido un planeta fríptico en 50.000 reseñas y no es una colorista top porque sí por ejemplo en la historia que os decía de los sueños pues bueno hay un momento como que el Caballero Luna cae como en un mar de mar de sueños de 50.000 colores que parece una nebulosa del espacio que es espectacular y eso pues bueno esa unión de dibujo y de color que va a ser lo que va a mandar a lo largo del cómic es lo que hace que esto sea un cómic ideal para para regalar porque no es un cómic muy recargado de texto insisto no profundizamos en el personaje sino que simplemente definimos unas líneas escuras para que el lector sepa de qué van las aventuras de este personaje y luego ya pues bueno se puede introducir a otras historias se puede ir al Marvel al Marvel saga Caballero Luna se puede ir a la etapa actual en fin ya se puede ir por otros derroteros con el personaje así que a mí particularmente me ha molado porque te lo lees en un suspiro y sobre todo que para abrir boca con el personaje me parece ideal aunque sí que es verdad que si tienes conocimientos previos del personaje lo vas a entender mucho mejor pero si no son historias cortitas que te enseñan un tono y que luego ya a partir de ahí pues tú decides si vas a ir o no ya os digo un dibujo muy disfrutable unas aventuras muy disfrutables también algunas son más realistas otras son más fantásticas pero en líneas generales siguen pues bueno un camino que la verdad es fácil de seguir fácil de leer sobre todo muy disfrutable tiene mamporro lo sacas con borro y luego también una cosa que mola es que de vez en cuando pues encontrarte con una splash page pues siempre es agradable te pierdes en ese dibujo porque insisto dibujo y color son aquí lo que lo que van a mandar entonces insisto nos dejan un poco la línea de lo que es el personaje para que luego ya podamos y si podemos pues bueno seguir con otras lecturas que bueno hay 50.000 guías por youtube pues de muchísimos compañeros que os recomiendo y nada más hasta aquí la reseña del caballero luna de warren ellis declan shalvey y jordi belén una etapa diferente una etapa insisto para regalar así que eso aquí os dejamos esa recomendación esperamos que os haya gustado es quizá una reseña diferente al tipo de comics que solemos traer pero es que nos ha gustado y hemos pensado que os podía gustar así que eso si sois nuevos o nuevas por el canal os vamos a dejar enlace a otro tipo de contenido que hacemos por si le queréis echar un ojo le damos las gracias a los de siempre y nos vemos en próximos vídeos